para tejer este bolso hacen falta 19 cuadrados y vamos a utilizar para tejer los 19 cuadrados 3 ovillos de este tipo si tenéis otro tipo de hilo no pasa nada, lo importante es que tengan 300 gramos todos vamos a empezar dentro de un anillo mágico voy a tejer 16 puntos altos en la tercera cadeneta voy a cerrar con un punto deslizado ahora voy a tejer 4 cadenetas y voy a ir punto por punto y voy a tejer puntos altos separados por una cadeneta en cada punto de la vuelta anterior un punto alto cuando termine esta vuelta tendré un total de 16 puntos altos separados por una cadeneta me voy y cuento 1, 2, 3 en el tercer punto cierro con un punto deslizado me voy a deslizar aquí debajo de esta cadeneta y voy a tejer 3 cadenetas y de ahí mismo de donde saqué las 3 cadenetas voy a sacar un punto alto lazada me voy al siguiente hueco y tejo 2 puntos altos en el siguiente otros 2 puntos altos y así voy a tejer esta tercera vuelta con 2 puntos altos debajo de cada cadeneta ahora me voy a ir a la tercera cadeneta 1, 2, 3 y voy a cerrar con un punto deslizado y voy a tejer 3 cadenetas salto un punto en el segundo tejo un punto bajo 3 cadenetas salto un punto en el siguiente un punto bajo vuelvo a tejer 3 cadenetas salto un punto en el siguiente un punto bajo y es así como tengo que tejer alrededor de todo el círculo un total de 16 arquitos las últimas 3 cadenetas las voy a unir aquí mismo de donde saqué el primer punto con un punto deslizado y luego me voy a deslizar debajo del primer arquito y tejo 3 cadenetas seguidas de 4 puntos altos 2 cadenetas y debajo del mismo arquito 5 puntos altos y así se forma la primera esquina debajo del segundo arquito voy a tejer un punto bajo en el tercer arquito voy a tejer 5 puntos altos en el cuarto arquito un punto bajo en el cuarto arquito un punto bajo y en el quinto voy a repetir lo mismo que he tejido aquí 5 puntos altos 2 cadenetas y en el mismo arquito 5 puntos altos y voy a repetir lo mismo que he tejido de este lado aquí un punto bajo 5 puntos altos luego un punto bajo y otra vez la esquinita de 10 puntos altos separados en 2 5 y 5 y en medio 2 cadenetas aquí un punto bajo y ahora la otra esquina un punto bajo un punto bajo y en el siguiente arquito 5 puntos altos un punto bajo y la última esquina de 10 puntos altos separados en 2 y entre entre cada 5 puntos altos 2 cadenetas un punto bajo aquí en el siguiente arquito 5 puntos altos el último punto bajo de esta vuelta y ahora me voy a la tercera cadeneta y cierro con un punto deslizado ya llevo una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas en la sexta vuelta voy a empezar con 5 cadenetas aquí en este hueco voy a tejer un punto alto dos cadenetas punto alto no, un punto bajo y después de las dos cadenetas en el mismo sitio un punto bajo cinco cadenetas y me voy aquí en este punto bajo y voy a tejer un punto bajo dos cadenetas y cuento uno, dos uno, dos, tres en medio de estos en el tercer punto alto un punto bajo dos cadenetas cinco cadenetas y me voy otra vez al punto bajo de la vuelta anterior y tejo un punto bajo cinco cadenetas y llego a la siguiente esquina y en el arquito tejo un punto bajo dos cadenetas un punto bajo cinco cadenetas y me voy al otro lado donde está el punto bajo y tejo un punto bajo dos cadenetas en medio en el tercer punto alto de la vuelta anterior un punto bajo dos cadenetas y salto otra vez al punto bajo de la vuelta anterior y ahí mismo un punto bajo cinco cadenetas en la esquina un punto bajo dos cadenetas y en la misma esquina un punto bajo cinco cadenetas me uno con el punto bajo de la vuelta anterior con un punto bajo dos cadenetas en la tercera en el tercer punto alto un punto bajo dos cadenetas y encima del siguiente punto bajo un punto bajo cinco cadenetas y repito lo mismo un punto bajo aquí dos cadenetas y en el mismo sitio un punto bajo cinco cadenetas en el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo dos cadenetas en el tercer punto alto de la vuelta anterior un punto bajo dos cadenetas y me voy ahora aquí donde inicie las cinco cadenetas y cierro con un punto deslizado me deslizo debajo de las cinco cadenetas con un punto deslizado y tejo tres cadenetas ahora en esta vuelta voy a tejer aquí cinco puntos altos tengo ya las tres cadenetas que equivale a uno y voy a tejer cuatro más aquí en la esquina donde dejé este hueco voy a tejer dos puntos altos dos cadenetas y en el mismo sitio de donde saque estos dos puntos altos voy a tejer otros dos y así es como se hace la esquina donde está el arco grande voy a tejer cinco puntos altos ahora me voy aquí en el siguiente arco pequeño y voy a tejer dos puntos altos por debajo de ese arco y donde está el punto bajo voy a tejer un punto alto dos puntos altos aquí en este arco pequeño y ahora voy llegando casi a la esquina y tejo cinco puntos altos en la esquina voy a tejer dos puntos altos seguidos por dos cadenetas y otros dos puntos altos en el mismo arco y es así como he tejido desde aquí hasta aquí como hay que seguir en este arco grande cinco puntos altos en este arco pequeño dos puntos altos aquí en medio donde está el punto bajo un punto alto dos puntos altos debajo del arco cinco puntos altos debajo del arco más grande y aquí en esta esquina tejemos dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos y así damos la vuelta a todo el tejido termino la vuelta aquí con dos puntos altos en el último arco y me voy a la tercera cadeneta y cierro con un punto deslizado y ahora me toca tejer la última vuelta que es de puntos bajos y voy a tejer desde aquí hasta que llego al arco seis puntos bajos debajo de este arco tres puntos bajos y ahora en este lateral dieciocho puntos bajos debajo del siguiente arco tres puntos bajos y en el siguiente lateral dieciocho puntos bajos en esta lateral debajo del tercer arco voy a tejer tres puntos bajos y me voy al otro lateral con dieciocho puntos bajos llego al último arco y voy a tejer tres puntos bajos en este mismo y termino esta última vuelta con doce puntos bajos se hace un punto deslizado un punto de cadeneta y voy a cortar el hilo porque ya se termina el tejido es así como hay que tejer diecinueve cuadros para unir las piezas yo uní aquí en dos filas cuatro delante y cuatro detrás como podéis ver parece como una falda ahora os voy a enseñar como hay que unir las piezas entre sí ponemos las dos piezas con el derecho hacia nosotros hacia arriba y ahora empezamos desde la esquina desde esta esquina de aquí en el punto del medio donde hicimos los tres puntos bajos y ahí sacamos un punto cogemos la otra pieza vamos de la misma manera en el punto del medio cogemos solamente la hebra de dentro cogemos lazada y sacamos al principio es un poco difícil porque el hilo es muy flojo y arrastramos hacia adelante nos vamos al siguiente punto también por la hebra de atrás introducimos el crochet lazada y deslizamos en el punto que tenemos enfrente vamos al otro lazada sacamos y deslizamos el siguiente punto solamente por una hebra lazada y deslizamos nos vamos a la otra pieza cogemos el siguiente punto por la lazada de abajo sacamos y deslizamos y es así como se debe de unir las piezas ahora mismo os voy a enseñar en cámara como queda de cerca el modelo tan bonito que deja este punto deslizado veis como una espiga hace como una espiga en todo lado voy a unir tres piezas estas últimas tres que me quedan y ya después estas tres las voy a unir a un frontal a este de aquí una vez que las tengo unidas aquí las uniré de este lado de aquí con la parte de atrás y estos dos lados con estas dos de aquí y ya tengo el cuerpo del bolso ya están todas las partes montadas como podéis ver este sería la parte de atrás el frontal la parte de abajo que tiene tres cuadrados y los laterales dos cada uno dentro le he puesto una malla esta malla va a dar refuerzo y rigidez al bolso es una malla de este tipo y mide medio centímetro cada recuadro yo lo que he hecho fue medir aquí tengo las medidas una malla de 0,5 y tengo una pieza de 90 centímetros de largo por 23 centímetros de alto y luego tengo una pieza de 34 centímetros por 11 la parte de 90 la parte de 90 sería esta los 23 centímetros son la altura y luego tengo los 34 centímetros de un lado hacia el otro y 11 centímetros aquí como podéis ver yo ya lo tengo unido si no tenéis el trozo entero no os preocupéis podéis unirlo como yo uní aquí los trozos para que dé el largo ahora lo que hay que hacer es forar esta malla porque como podéis ver estos recuadros aquí se puede apreciar la malla por dentro así que hay que hacer un foro de la misma medida que el que la parte de la malla voy a sacarla para que la veáis entonces el foro tiene que cubrir la parte exterior lo que queda entre esto y esto o sea entre el bolso y la malla tiene que haber un foro yo voy a coser el foro el foro va a tener la misma medida la tela voy a hacer el fondo de 34 centímetros por 11 y luego una tela larga de 90 centímetros por 23 de alto y lo voy a coser con esta forma rectangular como un saco más o menos una vez que lo tengo hecho bueno de altura hay que darle un poco más para que el foro venga hacia adentro que se doble hacia adentro por ejemplo si esto mide 23 centímetros vamos a darle 28 para que vaya hacia adentro dentro del foro que voy a hacer para la malla voy a meter esta malla y el foro va a ir hacia adentro doblado de esta forma si así viene el foro yo lo voy a doblar hacia adentro así para que no quede justo en el filo sino que entre un poco más adentro una vez se tiene el foro hecho como podéis ver ya introducí dentro del foro la malla le di la vuelta y con unos puntos la fijé para que no se mueva no tiene que ser costura continua solamente unos cuantos puntos ahora esta malla hay que introducirla dentro del tejido ya tenemos el foro de la malla tenemos la malla ya metida adentro ahora lo que hay que hacer es tejer en esta parte una vuelta de puntos bajos pero antes de tejer la vuelta de puntos bajos para la unión hay que contar 20 puntos en cada cuadrado tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y aquí en esta esquina donde están las uniones se cogen los dos puntos y se hace una disminución aquí en la unión se coge no solamente la lazada que se ve se coge también la otra que se ha dejado uno y en el siguiente punto otro tenemos 3 lazada en el crochet, lazada y se saca por los 3 y sigo con 20 puntos bajos una vez terminada la vuelta de puntos bajos como se puede apreciar ya se empareja la parte de arriba ya no se ve tan arqueada ahora lo que hay que hacer es tejer otra vuelta de arcos de aquí mismo donde he hecho el punto deslizado voy a tejer 3 cadenetas y del mismo sitio sacaré 4 puntos altos para hacer los arcos contamos que el punto del medio viene aquí donde sacamos las 3 cadenetas los siguientes 2 vendrían aquí y ahora me voy saltándome 1, 2, 3, 4 en el quinto punto voy a tejer otro arco de 5 puntos altos me voy y cuento 1, 2, 3, 4 en el quinto 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 en el quinto otro grupo de 5 puntos altos y es así como se debe de tejer alrededor de todo el borde para que aquí me quedasen 2, 4 puntos 5 por aquí en vez de saltarme 5 puntos me salte solamente 4 y lo he hecho 2 veces ¿por qué? porque esos 2 puntos que he ganado aquí han quedado aquí de hacerlo cada 5 puntos todo el último punto que sería este el último arquito lo ve ese tejido aquí entonces no encajaba bien así que vais contando más o menos cuando llegáis a la mitad del tejido vais contando los puntos lo dividís en 5 y al final aquí os tiene que dar 5 que no os queda 5, que os quedan 3 pues para llegar a los 5 2 de los arquitos lo tejéis entre 4 puntos bajos ¿qué quiere decir eso? que en vez de dejar 5 por ejemplo aquí tengo 4 luego tejí otros pocos otros 4 arquitos cada 5 puntos y el siguiente lo tejí otra vez a los 4 puntos para que aquí me sobre este espacio y me voy y cierro en la tercera cadeneta con un punto deslizado ahora lo que tengo que tejer es otra vuelta de lo mismo y empiezo 1, 2, 3 y aquí mismo debajo de este arquito tejo 5 puntos altos tejería 4 más las 3 cadenetas que equivale a un punto alto serían 5 y esta sería la última vuelta y esta sería la última vuelta después de tejer las dos vueltas quedan así hay que poner el foro interior del bolso hay que tomar las medidas de esta estructura rígida y se toma por la parte interior esta parte de aquí y se hace otro foro de interior del bolso yo le haré un bolsillo interior y otro divisor con sus respectivas femalleras las medidas de mi malla son de largo 34 de profundo que sería este lado de aquí 11 centímetros y de alto 22 la misma manera que he hecho que he empleado para hacer este foro voy a hacer otro pero para ponerlo en el interior os voy a enseñar a hacer el foro aquí tengo dos telas de 32 centímetros por 46 centímetros tiene 32 de alto por 46 de ancho voy a explicaros lo que he hecho en una de las telas en uno de los lados grandes lo que he hecho fue trazar una raya aquí arriba de 2 centímetros de ancho desde el borde 2 centímetros entonces esta parte del foro vendría doblada así ¿vale? nosotros empezaremos a contar desde aquí para abajo este cuadro de aquí es el bolsillo interior el bolsillo interior va a tener las siguientes medidas 19 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo desde arriba hacia abajo y empieza el bolsillo interior a los 4 centímetros desde el borde hacia abajo estas son las dos telas que van a ir por dentro constituyendo el bolsillo interior y aquí va a haber una cremallera se hace un corte y se pone la cremallera una vez que tenemos la cremallera puesta se cose el bolsillo el bolsillo tener en cuenta que tiene que ir cosido con derecho y derecho para que cuando metamos la mano sea la misma tela la que tenemos de foro con el foro del bolsillo gracias 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 en la cremallera he puesto una de la parte de los bolsillos del bolsillo interior y lo he puesto del derecho y la cremallera encima desde el principio de la cremallera hasta el final he cosido con hilo negro ahora voy a poner la otra parte del bolsillo antes de adjuntar la cremallera antes de adjuntar la cremallera a la tela se le puede dar una costura en zig zag al borde para que no se deshilache de todas formas esto va a estar por dentro no se va a ver pero está bien que tenga una costura ahora voy a poner la siguiente tela del bolsillo con el revés hacia mí y lo voy a coser aquí de esta manera veis así lo voy a coser primero una costura aquí y luego le voy a dar la vuelta y le voy a dar otra costura aquí después de finalizar la costura de la cremallera nos tiene que quedar así como podéis ver está abierto una parte queda un centímetro más abajo que la otra porque claro una empieza desde arriba y otra desde aquí abajo y esta sería la parte que se ve en nuestro bolso entonces cuando nosotros abrimos la cremallera lo que vamos a ver es esto ahora voy a poner este bolsillo lo voy a coser a la parte esta del bolso donde le he hecho el orificio se le hace una costura alrededor encima de la que ya tiene puesta luego se juntan las dos partes desde el bolsillo y listo ya he cosido el borde aquí lo tengo también aquí y ya viendo lo grande que es el bolsillo interior ya desistí de poner el otro en medio el divisor así que voy a unir estas dos partes y voy a hacer el foro para poder introducirlo dentro del bolso estas dos partes se ponen derecho con derecho y se cosen los bordes por ejemplo así y se cosen aquí de este lado y aquí de este lado después de tener los dos lados unidos el bolsillo ya cosido hay que medir desde arriba hasta abajo 22 centímetros que es nuestra altura y tengo 22 centímetros aquí y hago una marca me voy también en un extremo y hago lo mismo me voy al otro y hago lo mismo y ahora voy a unir estas marcas en una línea recta y ahora voy a medir el ancho si yo tengo 11 centímetros de ancho tengo que tener desde aquí hasta la costura final 5 centímetros y medio y vuelvo a medir otra vez 5 centímetros y medio entonces a los 5 centímetros y medio tiene que pasar la costura y ahí mismo vuelvo a trazar otra línea lo que voy a hacer ahora es pasar una costura por aquí en esta línea la segunda que he hecho esta de aquí después de hacerle la costura esta de abajo lo que he hecho fue recortar el sobrante y pasarle una costura en zig zag alrededor para que no se deshaga la base y ahora para formar el fondo lo que tenemos que hacer es lo siguiente doblar así hacer una continuidad de la raya del otro lado igual y ahora cogeremos cada esquina y la abriremos y nos tiene que quedar las dos rayas en medio y la costura encima de la costura y pasaremos una costura por aquí de un lado a otro si no estamos seguros que nuestra esquina mide los 11 centímetros lo que cogemos es nuestro medidor lo que usemos para medir y medimos para que nos quede los 11 centímetros como podéis ver yo tengo aquí 11 justo aquí entonces voy a pasar una costura de aquí aquí ya tengo las costuras en zig zag en los laterales aquí también ahora voy a mirar que no queden hilos sueltos hay que rematarlos como quedan por dentro tampoco importa mucho pero a la larga si se empiezan a soltar y salen por todos los lados así es como se ve la cremallera dentro el bolsillo que es bastante grande y ahora voy a introducir este foro dentro de la cesta y voy a fijarlo entre la cesta y bueno dentro de la cesta pero voy a fijarlo cogiendo parte de la cesta y parte del tejido antes de colocar el foro interior lo que hay que poner son las patas yo tengo cuatro patas así con sus tapones y entonces hay que fijar el tejido exterior a la malla interior entonces me voy del otro lado en la parte de atrás de abajo y fijo las patitas ya coloqué las cuatro patitas el sello de hecho a mano como no porque esto no puede faltar en ningún proyecto hecho a mano y ahora os voy a dar un consejo un truquito para la colocación de asas por ejemplo si no queréis tejer las asas no pasa nada yo tengo estas que son muy parecidas de color pero claro a la hora de ponerlas debería de ponerlas aquí y no hay con qué sujetarlas entonces lo que yo voy a hacer es disimular la asa con un botón del mismo color voy a coser primero con el botón después voy a fijar la asa y voy a disimular la costura de la asa que también hay que fijarla el tejido con el botón y quedará más que elegante también un truco para las que no tenéis yo tengo pero no sé por dónde están las pinzas las pinzas de ropa son las ideales para fijar el tejido arriba para que no se mueva si no tenéis pinzas expresamente para este para este trabajo bueno voy a fijar mis cuatro botones uno aquí uno aquí y del otro lado otros dos y luego voy a poner las asas y pues